Miren estoy en la estación espacial internacional Voy a un lugar muy interesante hoy día que tiene que ver con el espacio A este lugar que está aquí atrás voy y me va a acompañar una persona que ustedes ya conocen en este vlog ¡Claudia! ¿La recuerdan? ¡Hola! Conozco a Rosetta y Phile Dos maravillosos espaciales en una jornada en el sistema solar Estamos aquí en... ESTEC European Research... Oh... European... European Space Technology Research Center en Holanda Esa es la Agencia Espacial Europea Esa está en distintos lugares en Europa y este es el, podríamos decir, el más grande de toda Europa Donde hacen toda la investigación y el desarrollo de muchas misiones Sí Vamos a conocerlo Esa Oficinas Ya no funciona ya Vamos a conocer la oficina de Claudia Así que va a conocer el éxito El cometa Esa es pongo aquí ... Toca el nombre de todas las regiones del cometa Y aquí le gusta mucho tener modelos de todas las cosas que tiene en el espacio Voy a un lugar muy especial Ahora vamos a un lugar muy especial La Galería del Espacio Galería del Espacio Claro, aquí está un auditorio donde tienen reuniones, charlas y cosas Este es un lugar muy especial porque en el centro de visitantes a veces hay un tren que trae a la gente hasta acá Y usted y cualquier persona puede venir, pero en general esto está hecho para visitas especiales Como yo Aquí tenemos los tres tipos de cohetes que usa ESA para mandar cosas al espacio Para satélites más livianos Soyuz Esta es la sección de un avión donde prueban microgravedad, que flotan las cosas El avión va así y después baja, entonces flotan las cosas mientras baja Y después sube de nuevo y después baja de nuevo y flotan las cosas Cápsula para traer cosas de materiales espaciales Ahí prueban los robots que van a Marte, miren tienen un pedazo de Marte En Marte En esto, exactamente esto, bueno es una réplica, pero en el que la nave de ExoMars va a amartizar Aterrizar en Marte, amartizar Mi nombre es Jorge Vago, soy uno de los dos científicos de proyecto en el programa ExoMars ExoMars es un poco anómala, porque en realidad no es una misión, sino dos Una la lanzamos en marzo del 2016 y va a aterrizar en octubre de este año Y la otra esperamos lanzarla en el 2020, para aterrizar en el 2021 Estoy en la luna Estamos en la luna Hola Oscar Esto lo construyó de la Estación Espacial Internacional, lo construyó la ESA Es donde los astronautas miran a la Terra Estación Espacial Internacional, eso Es esto Quiero estar en la Estación Espacial Internacional Miren, estoy en la Estación Espacial Internacional Un módulo, un pequeño módulo Tiene cara de aburrido Laboratorio de robótica, sala limpia Está demasiado preocupada porque dejó la cámara ahí Gravitada Impresionante, increíble No se va a caer la cámara Y si se cae, se cae Aquí está la Estación Espacial Internacional Ahí está Ahí estamos, en Holanda 90 minutos Sí, 90 minutos De dar una vuelta a la Tierra completa ¿Y te gustó? Impresionante La sala espacial Espectacular la sala espacial Oh, se abre solos Ahora estamos bajo del camino para la lluvia Tienen este camino porque como llueve mucho Hay mucha lluvia Tienen esto acá arriba Pero ahora hay mucho sol Y esta es la cafetería Y las máquinas de café Y no está caro Pero es en Espresso Pero es en Espresso Yo quería algo Y está cerrado Está cerrado por vacaciones Acá están todas las oficinas No pareciera como que fuera una agencia espacial Y ahora tenemos que tomar un bus Y ahora tenemos que tomar un bus ¿Un bus? Para ir a Leiden Porque esto no está tan cerca Como 20 minutos Miren, ni siquiera en el bus para de trabajar Trabajando y trabajando Todos los días No, 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 no